Y se viene y empiezan los golpes, los empujones me da gusto en la parte posterior. Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en el circuito nuevo de Road Atlanta en la clase S de coches modificados. Y estoy a bordo del Monaco King Cobra de 1963 con una configuración especial que vas a conseguir en la descripción del video. Es un coche complicado de entender, de conducir, pero cuando te acostumbras la verdad es que se disfruta mucho. Y bueno, la intención era probarlo en este circuito de alto desempeño, pero la realidad es que todo se complica muy pronto. Y ese es el objetivo de este video, hablar un poco acerca de la principal problemática que enfrenta este título al día de hoy. Más allá de los altibajos, de los inconvenientes, de los problemas de desempeño que pueda tener el problema, que ya lo he conversado con ustedes en otros videos anteriores, tiene que ver con los usuarios, con muchos jugadores, si es que se les puede llamar así, que constantemente están saboteando la experiencia de los demás. Y aquí estoy, metido en la tercera plaza de la parrilla, muy cerca de Smoking Wolf, que enfrenta una penalización altísima de 5 segundos 400 milésimas por algún motivo que aún desconozco. Así que voy a ver la repetición para saber en qué punto fue que le pusieron esas penalizaciones. Y aquí estamos viendo la cámara de Smoking Wolf, cuando en el inicio de la carrera, trata de alcanzar la estela del McLaren y lo empuja fuera del circuito. Esa fue la razón por la cual el sistema le puso una penalización tan alta. ¡Qué desastre! Y al entrar en la chicana, podemos ver que el King Cobra se acerca bastante a la punta. Tenemos a un Ferrari F50, lo está conduciendo un tal PRM Roberto, que está perdiendo la posición con Lola, el T70, que le adelanta antes del ingreso en la recta de las emociones. Y aprovecho ese pequeño enfrentamiento para adelantarle de forma limpia justo en la salida de la recta para ocupar la segunda plaza. Ahí toqué el límite de la pista y me ponen una penalización de 700 milésimas en mi contra, que por supuesto, eso me va a afectar. Pero aquí empieza el problema. Aquí viene el tal Roberto, que viene frustrado porque le adelantamos en el término de la primera vuelta. Así que él empieza a darme toquecitos para tratar de desestabilizar mi ritmo. Y a él casi pierde el control con la mala intención que cargaba. Y aquí estamos viendo la cámara de PRM Roberto en el Ferrari F50, cuando está perdiendo la posición con Smoking Wolf, antes del ingreso en la recta de las emociones. Y aprovecho ese pequeño conflicto, esa pequeña pelea, para entrarle también y adelantarlo por la derecha. Y es en este punto cuando Roberto pierde los nervios y se llena de frustración. Y aquí viene su primer intento de sacarme del medio, de sacarme de la pelea. Ahí me hace un pequeño contacto en la parte posterior para ver si me puede poner a trompear. Pero no lo consigue. Así que lo vuelve a intentar en el ingreso de la S y en la salida justo de la chicana. Y ahora presiona el acelerador para volverlo a intentar y pierde mucho balance y casi se sale del circuito. Luego yo consigo tener un poco de ventaja y me acerco peligrosamente a Smoking Wolf para tratar de presionar y también conseguir que el compañero cometa algún error que me pueda beneficiar para tratar de alcanzar el liderazgo de la carrera. Y cuando estamos a punto de regresar a la recta de las emociones para desarrollar la tercera vuelta, ahí perdí un poquito de balance, un poco de ventaja. Y se acerca otra vez PRM Roberto con toda la mala intención de sacarme fuera de la carrera. Y es en este punto cuando ingresamos en el sector de las S que él se me pone muy cerca, 300 milésimas, y ya vas a ver lo que va a intentar. Y se viene y empiezan los golpes, los empujones me da justo en la parte posterior y logra ponerme a trompear sacándome fuera de la pelea. Y lo peor es que el tipo se va limpio sin ningún tipo de penalización. Y aquí estamos viendo de vuelta la cámara de Roberto cuando se está acercando por fin. Me está descontando tiempo suficiente como para poner la trompa en mi estela. Y ahora lo vuelve a intentar en su segundo intento. Me coloca la trompa en el costado izquierdo y me pone a trompearme sacándome fuera de la carretera. Y aquí estamos viendo la pelea de Clock Fanboy cuando está intentando adelantar a Roberto. Está haciendo todo lo que está en su poder para poder sacarle del medio. Y también es cierto que Fanboy viene frustrado porque también el otro corredor lo sacó de manera sucia en el inicio de la carrera. Y abriéndose a las bravas deja Roberto atrás y recibiendo una penalización de un segundo 400 milésimas en su contra. Entran los tres en la chicana y Roberto viene limpio a pesar de la maniobra sucia que hizo en mi contra. Y cuando están a punto de concluir la carrera el tipo va a aprovechar el tiempo de penalización para conseguir la victoria. Y a pesar de que logre recuperar el ritmo me meto en la cuarta plaza y el tal Roberto consigue la victoria tras cruzar la meta. Una victoria controversial porque el tipo logra llegar a la punta sin penalizaciones. ¿Qué te parece? Y escalando una posición. La verdad es que es muy lamentable este tipo de jugadores entre comillas y paréntesis que arruinan la experiencia de los demás. Y me parece que este es el principal problema que tenemos en este título. Que por supuesto aquí no es el único lugar donde ocurren este tipo de sucesos. Y a pesar de que yo tengo que conformarme con la cuarta posición y el tipo consigue una victoria que no merece. Acabo de hacer el reporte oficial en la página de Forza Support. Así que él va a tener que vérselas ahora con los jueces oficiales. ¡Gracias!